Hola, soy el Dr. Eddie Ramírez. Hay una bendición en Yiddish, Bishundret Un Zvansig, que significa que vivas a tener 120 años. Científicos en la Universidad del Sur de California recientemente calcularon la edad teórica hasta la cual deberíamos vivir los humanos, 120 años. También, Roy Walford, un pionero en la ciencia del envejecimiento, sugiere que es posible que el cuerpo humano dure 120 años. Esto puede deberse a la habilidad que tiene el ADN de reparar los errores que desarrolla. Las investigaciones sugieren que esta habilidad se descompone a la edad de 120. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo tanto? El promedio de vida de los estadounidenses es solo 78 años. ¿Hay cambios que podemos hacer para poder hacer una realidad esos 42 años adicionales? La respuesta es que no hay mucho que nos detenga de reclamar esos años y teóricamente añadirle un tercio a nuestra esperanza de vida. La solución se encuentra en ocho remedios sencillos que podemos comenzar a practicar hoy mismo. Nos ayudarán a tener mayor longevidad y vidas más satisfacientes de lo que pudiéramos haber podido imaginar. Agua. Primero que todo, ¿sabías que la mayor parte de la humanidad se encuentra crónicamente deshidratada? Este problema tiene una solución sencilla. ¿Cuánto pesas? Toma tu peso corporal en libras y divídelo por la mitad. Ese número es la cantidad de onzas que deberías beber cada día. Probablemente no habría que decir que si estás haciendo ejercicio. Trabajando en un clima caliente o tienes una fiebre, vas a necesitar tomar más cantidad de agua. Ejercicio. La mayoría de nosotros tenemos estilos de vidas bastante inactivos y la ciencia ha comprobado que el ejercicio es clave a un estilo de vida saludable. Caminar es un buen ejercicio y la mayoría de las personas no deberían tener problemas haciéndolo. Simplemente puedes caminar al menos dos millas al día, a una velocidad de al menos tres millas por hora. No importa si divides este tiempo en segmentos cortos. Haz esto seis días a la semana y te encontrarás en el camino a tener mejor salud. Nutrición. La nutrición tiene un profundo efecto sobre la longevidad. El doctor Wolford, a quien mencioné anteriormente, pudo multiplicar al doble la duración de vida de ratones de laboratorio por el simple proceso de reducir su consumo calórico. En el occidente comemos demasiadas comidas con un alto valor calórico. Estas comidas que nos dan demasiadas calorías tienen pocos nutrientes y menos fibra. Debido a esto, nuestros estómagos no nos dejan saber que debemos parar de comer y terminamos comiendo demasiado. Si comiéramos más alimentos integrales, crudos o con preparación mínima, naturalmente comeríamos menos calorías. Descanso. El viejo refrán. Acostarse temprano y levantarse temprano hacen al hombre sano. Parece haber anticipado la ciencia del buen dormir. Tener descanso adecuado es muy importante para nuestra salud y longevidad. Mientras dormimos, muchas funciones importantes suceden que son necesarias para tener buena salud. El descanso le da a nuestro cuerpo el tiempo necesario para restaurarse y reponerse. Sol. Se ha demostrado que la vitamina D es muy importante para mantener un sistema inmune saludable. La vitamina D es una de las sustancias que necesitan nuestros cuerpos para eliminar los radicales libres, que son toxinas encontradas en nuestro medio ambiente moderno, las cuales se cree que causan muchas enfermedades, incluyendo el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Recibir suficiente sol cada día es importante para tener niveles adecuados de vitamina D. Aire. Suena muy simple como para ser verdad, pero respirar bastante aire puro es importante para la salud. Piensa, podemos pasar varias semanas sin comer, varios días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin respirar. Recuerda, respirar profundamente varias veces al día, preferiblemente al aire libre. Cuando examinamos los hábitos de las personas que viven más de 100 años, notamos una característica casi universal, un estilo de vida temperante. O sea, escogen las cosas buenas con moderación y evitan las cosas que tienen efectos negativos sobre su salud y calidad de vida. ¿Alguna vez has oído de las zonas azules? Este término es utilizado para designar ciertos grupos de personas que han tenido longevidad imprevista. Un factor común entre estos grupos es la confianza en Dios. Esta conexión entre la salud física y espiritual ha sido demostrada como significativa en añadir años de vida. Entonces, ¿cómo podemos llegar a vivir 120 años? Primero que todo, tenemos que batir las probabilidades. En la actualidad, la esperanza de vida del americano promedio es de 78 años. Sin embargo, los datos sugieren que si siguiéramos las pautas que acabo de señalar, no sería inusual llegar a vivir 100 años o más. Solo piénsalo, los 60 podrían ser la mitad de nuestra vida. Si estás dispuesto, nos encantaría que nos acompañaras en este viaje a tener vidas más longevas, saludables y plenas.